Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, esta mañana va a haber que seguir mirando a Murcia. Ayer era el día de la empatía con las víctimas, hoy es el día del estupor. De no entender cómo la administración, que es tan diligente en muchas cosas, sobre todo para cobrar, no lo es luego para otras cuestiones, o puede ser tan despreocupada porque la discoteca en cuestión de Murcia no debía estar funcionando porque no tenía permiso y además tenía un aviso de cierre. Entonces, pues que esas cosas, saben ustedes que pasan todos los días en España y se abren locales porque la propia administración, que es elefantiásica normalmente, hasta el ayuntamiento más pequeño y tarda en organizar los papeles y la burocracia porque si no se daría cuenta que con la mitad de funcionarios a lo mejor podía servir, pues incluso te dice, tira para adelante, que luego ya te doy una cosa provisional y tú ya vas abriendo, etcétera, etcétera. No pasa nada porque la gente normalmente es cuidadosa con las cosas, pero cuando pasa una desgracia y resulta que no hay papeles o tenía que estar cerrado, alguien tiene que dar explicaciones. Dice, no, es que iba el inspector pero siempre estaba cerrado. Hombre, si va a las 11 de la mañana la discoteca está cerrada, seguramente. Y al de la discoteca, curiosamente, se le han quemado todos los papeles que decía que tenía en orden dentro de la discoteca. Bueno, esto ya... Ahora, lo importante es conocer los motivos del incendio, así que vamos a dejar a la policía y a los bomberos que lo vayan investigando. Miren, hoy se cumplen seis años. Del discurso del rey que sirvió de revulsivo, como lo vengo contando esta mañana, y de descarga eléctrica para que la sociedad española reaccionara ante el golpe separatista del 17. Es el sexto año y durante los cinco anteriores apenas hemos recordado esta efeméride. Sin embargo, este año, aquel discurso del rey cobra protagonismo especial por las circunstancias políticas del país y por la voluntad declarada de Pedro Sánchez de amnistiar a los responsables de los hechos que motivaron aquella intervención del jefe del Estado, el rey. Textual, abro comillas. Desde hace ya tiempo, autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución, su estatuto, que es la ley que reconoce, protege y ampara instituciones históricas y autogobierno. Han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas ilegal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando a dividirla. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a vivir democráticamente en vida en común. Bien, seis años después de estas palabras, aquellas autoridades de la generalidad se disponen a ganar el partido de vuelta, logrando que Pedro Sánchez decrete una amnistía y la impunidad por las conductas que describió el rey hace seis años. Cinco días después del discurso del rey, la sociedad catalana, la mitad no independentista, o más de la mitad no independentista de la sociedad catalana, se echó a la calle, en una manifestación que ustedes recordarán, multitudinaria, para defender el orden constitucional. Este fin de semana, seis años después, esa misma sociedad catalana no independentista está convocada otra vez para defender el orden constitucional. Pero ahí ya no está ni el PSOE de Sánchez, ni el PSC de Illa, ni de Iceta, ni de todos estos turistas. Destruir la convivencia, tensionar la sociedad, provocar clima de insurrección, que espanta a miles de empresas, todo eso son políticas execrables, que deben ser juzgadas cuando los ciudadanos ejercen su derecho al voto. Pero desobedecer leyes, malversar dinero público, incumplir órdenes, sentencias de los tribunales, acosar a las fuerzas de seguridad, eso es delito. Y delitos que además no los perpetra un ciudadano anónimo, sino dirigentes políticos valiéndose de cargos públicos. Dirigentes políticos que ahora se autoindultan. Los políticos indultándose a sí mismos. Después de tanto discurso progre, de tantas monsergas, de tanto cretino, que ha hablado en España sobre la casta política durante años, ahora sí estamos ante la plasmación inapelable de lo que significa una auténtica casta. Unos políticos que delinquen, pero se las ingenian para eludir la acción de la justicia que sí se le aplica al resto de la gente, a usted, que me está escuchando ahora. Por eso hay que manifestarse en Barcelona el día 8, bueno, y en todas partes, y todos los días, donde se pueda expresar la oposición esa medida que va a convertir nuestra democracia en un régimen bananero. Y hay que dar la batalla todos los días con todos los recursos democráticos al alcance. De todas las personas que hace años sacaron la vendera de España a sus ventanas, tienen que saber que ahora no sólo está en riesgo esa unidad de España, como entonces, porque ahí está de nuevo la exigencia de la autodeterminación, sino que además está en riesgo la igualdad de los españoles. O sea, lo de menos es que la amnistía convierta en papel mojado el discurso del rey. Lo más grave es que está en riesgo el Estado de Derecho, el modelo de democracia, y que usted, sea igual, tenga los mismos derechos, esté en igualdad de condiciones, usted, que me está escuchando en Albacete, que uno de Igualada o que otro de Basauri. Porque es absolutamente intolerable desde el punto de vista democrático. Que hay españoles de primera y españoles de segunda. Y que los de primero sean precisamente los que reventaron hace seis años la convivencia. Pues eso es el mundo al revés. Y eso se le debe al narcisismo, a la ambición desmedida de un personaje tan funesto y tan felón como Pedro Sánchez. Y qué paradoja que justo hoy, en ese aniversario, el rey vaya a recibir a Sánchez a encargarle un gobierno eventualmente. Esta mañana solamente puede agrandizar 128 escaños. 121, los seis de Bildu, uno del bloque nacionalista gallego. Ayer Yolanda Díaz se desmarcaba, el PNV también, pero bueno, daría lo que fuera, daría mis campos de algodón por escuchar la conversación del rey y de Sánchez esta mañana. Cuando el rey le diga ¿y qué apoyos tienes? Para conseguir al menos 173, que es uno más que los que tiene Feijó. Y que el otro le diga no, estoy en ello, estoy ahí, en fin, negociando. ¿Y qué vas a dar a cambio? No, detalles pequeños, la amnistía, una cantidad de dinero, privilegios fiscales, y luego además un referéndum que ya veríamos que consulta y no se ponga tonto porque a lo mejor le pregunto por otras cosas. Que esas cosas también se dejan caer a veces en conversaciones. Por cierto, y tal y como se esperaba, el rodillo sanchista en el tribunal anticonstitucional la banda de Conde Pumpido, eso sí que es una banda, ha avalado la camisa de fuerza que el gobierno puso en su día al Poder Judicial. Era previsible. María Luisa Segoviano está, cuando ejercía como magistrada firmó una dura declaración contra el cambio promovido por el gobierno. Ahora ha votado a favor de aquel desastre. Así se escribe la historia.